Música Bueno Manolo, ¿qué sensaciones os deja esta noche el estolar? Pues bueno, fresco, una noche fresca, nos ha dejado un poco helados, nos ha dejado un poco helados. Bueno, tenemos que reflexionar, pensarlo esto muy tranquilamente, pero muy muy tranquilamente, tenemos que darnos dos o tres días y tomarnos esto con un par de cervezas más y muchísima tranquilidad. Esto hay que hacerlo. La gente, San Pedro no tiene ni idea, San Pedro no tiene ni idea del esfuerzo que ha supuesto, ya no para nosotros, sino para todo el grupo, todo el equipo humano, tanto que le gusta a mis compañeros que diga esa palabra, ese equipo humano que se ha dejado la piel ahí y en este caso no han sido capaces los sanpedreños de refrendar ese esfuerzo, ese cambio tan brutal que ha recibido San Pedro, pues bueno, pues nada, pues habrá que hacer esa valoración ya con muchísima más tranquilidad. Esto no es para poder hablarlo ahora mismo. Esto es, somos dos personas que no sé si merecerá la pena sentarnos allí en el sillón a verlas venir. Yo creo que sería más honesto quizás, pues a lo mejor, bueno, pues venirnos para San Pedro y que sea en este caso el Grupo Popular los que vele por los intereses de San Pedro, que es lo que no supo hacer durante 12 años y la gente le ha vuelto a dar la oportunidad. Pues nada, pues que tenga toda la suerte del mundo San Pedro, que tenga toda la suerte del mundo San Pedro, que ya sabremos lo que haremos todo el personal y toda la gente de OSP. Bueno, Rafa, ¿sensaciones esta noche? Uf, el año pasado estábamos en una cosa parecida y al final todo vino a favor y este año ha sido lo contrario, estaba parecida a que podíamos estar ahí y ha venido en contra. Pues un poquito de desilusión, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho un enorme esfuerzo por San Pedro, por Marbella en general, ¿no? Y al final pues no hemos tenido ese respaldo que necesitábamos, hemos perdido, si no recuerdo mal, 1.200 votos, ¿no? En fin, pues de alguna manera también dijimos que para nosotros esto era un referéndum en el cual los sanpedreños iban a decidir si las políticas que hemos hecho en estos años por San Pedro, es decir, todo lo que, en fin, no voy ahora a relatarlo, ¿no? ¿Era positivo o no era positivo? Y al final pues parece que no, ¿no? Que hay una parte de gente de nuestro pueblo, de Nueva Andalucía, de Marbella, que no han apreciado el trabajo que se ha hecho, ¿no? El mantener una estabilidad en el gobierno, en fin, ya han decidido que sea Ángeles Muñoz la que decida, que el PP sea el que decida y nosotros, bueno, pues aquí estamos. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer. En unos días decidiremos, haremos una reflexión, hoy, ahora, decir, en fin, es complicado, ¿no? Pero yo creo que dentro de dos o tres días, además con la mente más fría, pues tomaremos una decisión y ahí, en fin, yo también creo que hemos sido capaces, y lo digo así, hemos sido capaces de trabajar por nuestro pueblo y seremos capaces de tomar una buena decisión, una gran decisión, y, en fin, y ahí ya sí que no me voy a mojar, porque si me mojaran en este momento... Y gracias a los 3.200 sanpedreños que han dado la cara por todo el trabajo que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias.